hola qué tal amigos y amigas cómo están cómo se encuentran todos ustedes bienvenidos sean a este canal historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero en este día en el día de hoy estamos aquí caminando por la plaza central de mayo oreo estamos haciendo un recorrido estamos viendo pues lo que se puede encontrar estamos viendo además el cómo se encuentra esta plaza de central de mayo oreo algo que a mí me llamó la atención algo muy bonito que vi algo muy bonito que a mí me gustó y que quiero compartírselo a todos ustedes son unas gorras amigos ustedes usan gorras amigas ustedes usan gorras bueno si es así déjenmelo en los comentarios háganmelo saber aquí vamos a estar viendo gorras muy bonitas gorras de todos los estilos gorras muy padres quiero que me acompañen a lo largo de este vídeo no se diga más comencemos bueno estamos observando estamos viendo todo tipo de gorras todo tipo de modelos en gorras gorras para protegernos del sol gorras para combinar con el outfit gorras que están de moda gorras económicas que se puede hacer negocio con estas gorras estamos viendo toda clase de modelos toda clase de colores en todas estas gorras gorras que tienen bordados gorras que tienen piedritas gorras que tienen estampados de todos los diseños de todos los tamaños porque podemos ver que hay gorras para niños para jóvenes y para adultos en toda clase de colores en toda clase de combinaciones podemos ver toda la gran variedad de modelos son gorras nuevas gorras que tienen su etiqueta que tienen su estampita gorras muy buenas y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos ver que algunas gorras tienen la visera plana, otras la tienen semicurva y otras la tienen en curva. Hay de varios modelitos en todas estas gorras. Otras se abrochan, algunas tienen el broche de metal, otras lo tienen de plástico, otras tienen los hoyitos para que se puedan ajustar. Estas que tienen los hoyitos se les llama gorras snapback. Ahí se llaman ese tipo de gorritas que tienen los hoyitos y pues ya uno las ajusta. Podemos encontrar también gorras que nada más se pegan, se ajustan nada más pegándose. Tienen las tiritas para que nada más se peguen. De todos los modelos en estas gorras podemos encontrar muy baratas. Chéquense, gorras que están demasiado baratas, sí, 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 hasta para hacer negocio a 20 pesitos cada gorrita. Ahora, cualquiera de las gorras que hemos estado viendo, cualquiera de las gorras que estamos viendo en este video, tienen un costo de 20 pesitos de mayoreo. 20 pesitos de mayoreo. ¿Cuál es el mayoreo? El mayoreo quiere decir a partir de varias piezas. ¿Y a partir de cuántas piezas es el mayoreo? Ah, pues de tres gorras de cualquier modelito, de cualquier diseño. ¿Ven? Estos son unos artículos muy baratos, muy económicos que se pueden encontrar en lo que es la plaza central de mayoreo. Yo veo muy baratas estas gorras. Más bien están muy baratas. ¿Ustedes qué opinan, amigos y amigas? Porque, miren, estas gorras, como podemos ver, vienen bordadas. Son bordados, pues, bien hechos, bien bonitos, bien modernos. Todos los bordados que estas gorras tienen, podemos ver que otras gorras tienen piedritas. Hay otras que vienen estampadas. Son de tela. Se ven muy bien, se sienten muy bien al tacto estas gorritas. Y, pues, no, no, algunas son lisas, son muy poquitas, son lisas. Todas traen varias aplicaciones, todas traen varias figuras. Yo considero que estas gorras están muy buenas para poderlas vender, para poder hacer negocio con ellas. Pues, 20 pesitos de mayoreo estas gorras. Pues, muy bien, se les puede ganar algo de, algún dinerito extra. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Cómo consideran el precio de estas gorritas por mayoreo? Díganme, a ver, ¿ustedes las consiguen más baratas? ¿En dónde las consiguen más baratas? Si es que, pues, las consiguen, déjenme en los comentarios, compartan. Queremos saber, queremos buscar, pues, en dónde se pueden encontrar buenos productos, en dónde se pueden encontrar buenas cositas. Déjenmelo en los comentarios. Comenten, díganme, 20 pesitos de mayoreo. Tienen piedritas, tienen bordados, tienen distintas aplicaciones. ¿Cómo la ven, amigos? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Y, pues, si ustedes saben, en dónde poderlas conseguir baratas, así como estas, así como, pues, de una excelente calidad, por decirlo. Pues, déjenlo en los comentarios. Queremos saber. Miren, todas estas gorras son de varios diseños. Son innumerables. Los diseños son muchísimos. Los modelos. Hemos estado viendo a lo largo de este video. Gran cantidad de modelos muy bonitos. Son innumerables. 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta pronto.